Señores viajeros, estamos llegando a la estación Barcelona-Astasiode-França, correspondencia con Línea 2 de cercanías y Línea 4 de metro. Final de nuestro viaje. Renfe les agradece la consideración de haber elegido nuestros servicios y confiamos poder atenderles de nuevo a bordo. Por favor, no olviden su equipaje y objetos personales. Gracias. Al subir y bajar del tren, le rogamos tengan cuidado para no introducir el pie entre el andén y el tren. Ladies and gentlemen, we are reaching the station Barcelona-Astasiode-França, conectado con Línea 2 de metro. End of trip. Renfe thanks you for having chosen our service and we are looking forward to having you back on board again. Please, do not forget your luggage and personal belongings. Be careful when you get on and off the train and mind the gap.